Y a raíz de estas medidas, nuestras cámaras se trasladaron hasta las calles para ver cómo han acogido los ciudadanos las mismas. Veamos. Y a propósito de que el día de hoy entra en vigencia, que las personas deben presentar su tarjeta de vacunación en los distintos lugares donde se trasladen, acompáñenme a ver si esto se está cumpliendo de la manera en que debe ser. Hola, hoy inicia, hoy entró en vigencia el tema de la tarjeta de vacunación que hay que presentarla en todos los lugares donde usted se traslade. ¿Se le exigieron aquí en el metro? Ajá. ¿Y usted mostró cuál? ¿La última, la primera? La dos, la dos, la dos. Las dos tarjetas. ¿Cómo ve usted esta medida que ha tomado el gobierno? Yo la veo muy bien, porque si eso es para nuestra salud, yo creo que es muy conveniente eso. ¿Usted acudió de inmediato, se solicitaron las vacunas a ponérsela? Sí. Yo de una vez fui, si me ha puesto dos, y si tengo que ponerme la tres, en cualquier ratito voy y me la pongo. Sí, mi niña. Sí, se la exigieron. Claro, eso es importante. La persona que no cree que eso es importante, porque eso es para el bienestar de nosotros, para la salud. ¿Y usted ya cuántas vacunas se ha puesto? Dos. ¿Dos se ha puesto? Y si tengo que ponerme otra, me la pongo, porque eso es para mi salud. Muy, muy buena medida, ya que muchos que no se han vacunado, tienen la oportunidad de hacerlo ahora. ¿Usted pudo mostrar su tarjeta de vacunación aquí en el metro? Ajá. ¿Cuál mostró? ¿Se ha vacunado con las tres ya? No, nomás con las dos. ¿Y cómo va esta medida de parte del gobierno? ¿Va bien? Porque esto es inconstitucional. Esto es inconstitucional. No se puede obligar al ciudadano. Hay que ponerse la vacuna. No se escuña, no. El que no se la ponga, que le den una pela y lo tranqui, porque estamos altos ya. ¿Usted está de acuerdo que se ponga la vacuna? Pero claro, ¿y tú no ves? Hay que ponerse la obligada, porque hay que aquí demasiada gente sin vergüenza. El que no se la ponga, una pela bien dada y trancada. Y se acabó el ajo. ¿Esa cuál dosis es? ¿Eh? ¿Cuántas dosis usted se ha puesto? Dos. Yo estoy de acuerdo. Yo apoyo la medida. Creo que es correcta. Aunque el presidente debió mantener el estado de emergencia antes de derogarlo. Y dentro de ese estado de emergencia, él haber colocado esta nueva medida. Tal vez por eso hay mucha resistencia. La gente se queja. Aunque siempre nos vamos a quejar. Pero yo apoyo todas esas medidas que están implementadas. ¿Cuántas dosis de las vacunas usted se ha puesto hasta el momento? Sí. Si estoy esperando, me voy a poner la tercera también. ¿Cuántas dosis de las vacunas usted se ha puesto? Gracias por ver el video.